La prensa, el diario de los nicaragüenses, adornó sus instalaciones con 14 bellas jóvenes. Las candidatas a Miss Nicaragua 2014 visitaron el diario para conocer más del tiraje y el trabajo que se realiza para sacar un ejemplar cada día. Las empresas que día a día reciben los nicaragüenses. Entonces la gente muchas veces no entiende y aprovechamos para enseñarles que es un proceso laborioso, de mucha dedicación, de mucha inversión a través de diferentes procesos y eso es lo que queríamos mostrar. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante la visita al diario La Prensa? Me pareció interesante todo el recebimiento a donde fuimos a ver cómo es que hacen el proceso para lo que es La Prensa, la revista de nosotras y también lo de vida. Y también estoy contenta por el lindo regalo que nos dieron a todas las candidatas. Se portaron súper lindos y nos trataron muy bien. Y me encantó porque aprendí muchas cosas que no sabía cómo hacían lo de La Prensa y el procedimiento que tenían. La verdad es que estas visitas están siendo muy favorables para todas nosotras porque nos están enseñando cómo celebran los productos nicaragüenses. Y algo que hay que recalcar en La Prensa es que el papel que se está usando para hacer lo que es La Prensa no es un papel que sea directamente que se corte un árbol para hacer esto, sino que es un papel reciclable donde se cortan pinos en Canadá y de lo que sobra del pino en la madera, de ahí es donde se usa nuestro papel nicaragüense. Entonces estamos ayudando a no contribuir a lo que es el calentamiento global y eso es un orgullo nicaragüense, La Prensa. Además de conocer detalles de cada una de las áreas involucradas en el proceso de producción, también tuvieron oportunidad de conocer un poco de la historia de uno de los diarios más importantes de nuestro país. Creo que lo más interesante fue el recorrido que nos dieron, cómo se hace la prensa, cómo se forma el periódico, en las maquinarias, cómo el papel funciona, cómo se distribuye cada persona a hacer su trabajo, porque cada persona tiene un trabajo distinto, pero tiene algo que ver con la prensa. Eso fue lo más interesante, muy bonito de hecho. Bueno, muy interesante, muy divertido. Todas son dignas representantes de la vida nicaragüense. Es importante promover eso porque la vida nicaragüense es única, muy inteligente y además son personas que están a la altura de ganar mis universos. Ya vimos el año pasado, pero este año creo que tenemos mejores posibilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.